A veces me pregunto Si no te hubieras marchado yo te curaría Amarte con el fuego de mi alma y mi piel Contar estrellas que caen de la noche Y acto seguido de salte otra vez Pero es difícil aceptar la idea De que no volverás Mi alma deshecha se vuelve una hoguera Tratando de olvidar que si estuvieras aquí Aquí conmigo Si en el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos Te daría todo al infinito Si tú estuvieras aquí Serías testigo De no dejar esta historia Aquella vieja promesa Y construirnos nuestro paraíso Si tú estuvieras aquí Siempre conmigo Todo se haría realidad Todo sería distinto Si no te hubieras marchado yo te curaría Amarte con el fuego de mi alma y mi piel Contar estrellas que caen de la noche Y acto seguido de salte otra vez Pero es difícil aceptar la idea De que no volverás Mi alma deshecha se vuelve una hoguera Tratando de olvidar Todo se haría realidad Todo sería distinto Realizar mi noticia Yo misma me pregunto cada día ¿Cómo es posible que no estés conmigo? Realizar mi fantasía, noche a noche, día a día Quisiera, si tú estuvieras aquí Sería feliz contigo Realizar mi fantasía, noche a noche, día a día Quisiera, si tú estuvieras aquí Es muy difícil aceptar la realidad De que no estés conmigo Realizar mi fantasía, noche a noche, día a día Quisiera, si tú estuvieras aquí Mi amor, si es amor puro de verdad Te lo regalo, te digo Realizar mi fantasía, noche a noche, día a día Quisiera, si tú estuvieras aquí Yo soy la que quiero que regreses Dame una noche feliz Realizar mi fantasía, noche a noche, día a día Quisiera, si tú estuvieras aquí Me muero de amor en mi cama Y me humedezco de ganas Soy una noche romántica Yo me la imaginaba fantástica Solo para ti Soñar, es que tú me haces soñar Y así me siento feliz Soy una noche romántica Yo me la imaginaba fantástica Solo para ti Es muy difícil aceptar la idea De que no estés junto a mí Soy una noche romántica Yo me la imaginaba fantástica Solo para ti Es que me gustas, es que te quiero Es que eres todo mi desvelo Soy una noche romántica Yo me la imaginaba fantástica Solo para ti Romántica Anoche me sentí romántica Solo para ti Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!